Hola amiguitos, estoy jugando a que conduzco porque estoy hasta arriba y estoy aquí hasta enfrente y hago como si estuviera conduciendo y vamos directo para la casa yo los estoy llevando yo estoy llevando a mis papás yo manejo y aquí yo manejo ahorita están en robo ahorita no tengo que parar y así hago para voltearme este es el cuento y este es el pez hay banal que divertido es esto ahorita vamos a frenar el siguiente espacio frenos abrimos la puerta ya les abrimos la puerta vertido indios verdes oye te mandé la dirección de la chica y sacerdas ya ponemos la puerta ahora vamos a ir llamo a ellos Así que, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, a la velocidad de la luz, y ahorita otra vez, vamos a seguir, ok, seguimos, seguimos, hay que manejar bien, ok, si lo tocamos, Ok, parece que no tengo un golpe, no, 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 no tengo la velocidad, sí, ahí creo que... Me cansa, vuelta a dieta, cuidado alITE, de estilo, andios verdes. No, 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 no.